Harry Potter Has luchado con valentía Pero has permitido que tus amigos mueran por ti en vez de enfrentarte a mi en persona Esta noche Únete a mí Y enfréntate a tu destino Podemos acabar con esto Nunca quise que murierais por mí Vamos, Tom Acabemos esto como lo empezamos ¡Juntos! ¡Corred! ¡Harry! Solo yo puedo vivir para siempre ¡No! 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 ¡No!